El proyecto de estimulación temprana nace desde que prácticamente estábamos en campaña. ¿Por qué iniciarlo? Yo lo viví, a mi hija le fue súper bien, entonces yo quiero que los niños del municipio tengan herramientas diferentes, que desarrollen todas sus habilidades, que sepan que los sueños no son sueños, que los podemos hacer realidad. Aproximadamente ahorita vamos a atender a 12 niños, pero tenemos planeado extenderlo a 50 niños. Este es el programa piloto, tenemos planeado realizar rifas o ventas, lo que tengamos que hacer, para que en Atequiza y La Capilla, que son las comunidades más grandes, pues cuenten con este proyecto. Las personas que van a estar encargadas de este proyecto son los de la unidad básica de rehabilitación, en conjunto con psicología. Y pues es un proyecto noble, es un proyecto muy bonito, dirigido a niños de 0 a 4 años. Y pues lo que tratamos de hacer es dejar un ser humano diferente para nuestro municipio. El costo será de 30 pesos para reemplazar el material que los niños van a utilizar y aproximadamente dura de 40 a 45 minutos. Los niños vienen acompañados de su mamá, su papá o su abuela, quien quiera acompañarlos. El próximo miércoles estamos inaugurando ya el aparato odontológico, que fue difícil, pero ya está aquí con nosotros, donde se te van a realizar todos los servicios básicos odontológicos. Y también viene el aparato que realiza ecosonogramas. Ese será el próximo viernes, ese sí está instalado en la clínica municipal por el espacio. Nosotros lo vamos a operar y pues las mujeres del municipio tendrán una oportunidad más para que su embarazo se lleve correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!